Los apasionados del mundo de los clásicos y del motor se dan cita este fin de semana en el espíritu de Montjuic, un revival del deporte de motor pionero en España que tiene como escenario al circuito de Cataluña en Montmeló. En un ambiente festivo y familiar, los asistentes han podido revivir la época dorada de la competición de motor en un evento que pretende rendir homenaje a las carreras que se celebraban en el antiguo circuito de Montjuic. SEAT no ha querido faltar a un acontecimiento tan emblemático que este año celebra su segunda edición. Bajo una gran carpa ubicada en el paddock del circuito, SEAT ha expuesto 22 de sus vehículos históricos. Tenemos desde productos únicos como el Fórmula 1430, que es una especie de Fórmula 1 de los años 70 que se hacía sobre base del motor del 1430, hasta los coches que están justamente entre nosotros, que son el Ibiza Kit Car y el León WTCC, que ambos son campeones del mundo en sus respectivas categorías. El uno en Rallys, en la Copa Fía 2 litros y el otro en el Mundial de Turismos. En cuanto a los vehículos de competición, no han faltado a la cita modelos que marcaron un antes y un después en el mundo del motor. El público ha podido presenciar los campeones mundiales que ocupan un lugar destacado en la muestra. Los asistentes han podido disfrutar de la magia de las míticas carreras con el desfile de los modelos de SEAT que han realizado el trazado del circuito para deleite de los asistentes.